El Espíritu Santo Un mundo de verdades Hoy solo quiero que palpites mi corazón Con la intensidad del ayer Donde el tic-tac de la vida Tintineaba a nuestro son Donde el único eco que existía Éramos tú y yo Déjame tocarte el alma Déjame sentirte Déjame encontrarte una y otra vez Déjame vivir en ti Guiarte a mis mundos en mi imaginación Tocar los sueños Que al unísono fueron de los dos Dime que no eres un vano espejismo Que no te has sido Que formas parte de mí Al igual que la llama de fuego Avive el azul intenso Tocadme Sentidme Apasionadme Miradme Y no articuleis palabras Solo musicadme Susurradme Os amo Tocadme 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 Gracias.